Hace dos martes comenzamos el tema sobre vasos para Dios, vasos para Dios, usted y yo somos vasos para Dios y esto es muy importante porque en la Biblia encontramos esta ilustración continuamente de una manera muy, muy continua Encontramos como la Biblia nos ilustra a nosotros como vasijas, como vasos de barro verdad para llevar a cabo una función, para cumplir un propósito y Dios es el alfarero y nosotros somos el barro De hecho hemos utilizado esta cita bíblica de Jeremías 18 versículo 1 al 3 donde el profeta dice el Señor le dio otro mensaje a Jeremías bajo baja al taller del alfarero y ahí te hablaré Así que hice lo que me dijo dice Jeremías y encontrar al farero trabajando en el torno también o la rueda pero la vasija que estaba formando dice no resultó como él esperaba Ese vaso ese material de barro al que él estaba dando forma dice no resultó como esperaba así que lo aplastó y comenzó de nuevo y esta semana hace dos martes que comenzamos esta temática Lo hicimos identificando lo que es los vasos de honra mencionamos que los vasos de honra son aquellos que en el antiguo tiempo se ponían fuera de la casa para mostrar hospitalidad a los visitantes Verdad estaban afuera de casa para que todos aquellos que llegaran lo primero después de haber caminado todo ese esa trayectoria todas esas distancias complicadas bajo el calor Verdad de del desierto cuando llegaban a la casa a donde ellos se dirigían lo primero que encontraban era un vaso de honra lleno de agua fresca que les podía a ellos Verdad este refrescar los podía a ellos aliviar su sed y estos vasos de honra tenían cumplían algunas características las señalamos solamente estoy mencionando las para recordar Un poco y conectarnos con lo que estamos hablando mencionamos que en primer lugar tenían la característica de una señal de pertenencia eran eran identificados fácilmente estaban señalados Aleluya con una señal de pertenencia también mencionamos que los vasos de honra eran de humilde material y diseño no eran vasos costosos estaban en el exterior Cualquiera se los podía llevar cualquiera se los podía robar cualquiera se los podía robar así que los vasos de honra no eran de materiales costosos eran de material humilde Y también de un diseño sencillo y la tercera característica que mencionamos o que dijimos fue que se les mantenían limpios en todo momento Hoy vamos a hablar de los vasos de misericordia de los vasos de misericordia romanos capítulo 9 versículo 23 hablando el apóstol Pablo en su carta a los romanos dice Y para ser notoria las riquezas de su gloria note esto para expresar para poder distinguir para poder mostrar las riquezas de su gloria Dice las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria amén Fíjese bien a través de los vasos de misericordia y yo quiero que veamos algo interesante aquí porque la diferencia entre los vasos de honra y los vasos de misericordia Porque usted dirá bueno es un vaso que diferencia puede haber en estos vasos bueno además del material además de algunas otras características físicas Es interesante darnos cuenta que la diferencia entre un vaso de honra y un vaso de misericordia no era su función porque tanto el uno como el otro Estaban ahí con el propósito de mitigar de deshaciar la sed de los caminantes de los viajeros de las personas amén Esa era su función pero la diferencia no estaba en su función la diferencia es estaba o radicaba en donde se ubicaban Donde estaban ubicados los vasos de honra se ubicaban afuera de la casa amén Pero los vasos de misericordia estos estaban estratégicamente eran llevados a lugares públicos Eran puestos en las plazas en los mercados en las salidas y entradas de la ciudad de los pueblos Estaban a la disposición del público estaban abiertos a cualquiera para ofrecer agua a los caminantes A los viajeros a los desamparados que pasaban por el camino y no tenían un vaso para sacar agua de algún pozo Su lugar no estaba afuera de la casa estaban aleluya entre la ciudad en el público en los lugares visibles Para que todo aquel que pasara cerca de ellos encontraran agua fresca con que saciar su sed Y esto mis amados hermanos tenía un simbolismo extraordinario Porque según la tradición oriental los vasos de misericordia en el camino Eran el testimonio público de la misericordia del Señor Cuantos alaban a Dios porque Dios es un Dios de misericordia Es un Dios grande en amor aleluya es un Dios grande en compasión Pero también aleluya es un Dios grande en misericordia Y los vasos de misericordia en la ciudad aleluya eran un símbolo Un testimonio público de las grandes e infinitas misericordias Que Dios había tenido para con el pueblo No le doy un aplauso fuerte al Señor en esta noche Porque Dios es un Dios de misericordia Dios es un Dios de misericordia Y tal como el agua en aquellos vasos La misericordia del Señor es algo que no nos podemos ganar por nuestros propios méritos No es algo que usted pueda hacer aleluya para alcanzarla Aleluya tal como esa agua ahí no es que estaba en ese lugar Porque el viajero habría hecho algo para ganársela Aleluya era una agua que se que no tenían que comprar Es una agua que no tenían que aleluya hacer ningún tipo de acción o requisito Para poder lograrla esa agua la podían recibir sin costo Era un agua que podían recibirla sin pago alguno Era un agua que daba testimonio de la misericordia del Señor Aleluya no hemos hecho nada para lograrla No hacemos nada para conseguirla Pero Dios está dispuesto a derramarla sobre nuestra vida Para que podamos disfrutarla pero escuche esto No solamente disfrutarla sino también compartirla Los vasos de misericordia estaban ahí como un testimonio De la misericordia del Señor Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 al 23 dice Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos Porque nunca escuche esto nunca decayeron sus misericordias Nuevas son cada mañana grande es su fidelidad Cuantos creen que la fidelidad del Señor es grande Aleluya su misericordia se derrama con nosotros Aleluya cada mañana pero permítame antes de ir a los puntos que quiero compartir Hablar de las características de los vasos de misericordia Permítame responder una pregunta ¿Por qué debiéramos nosotros ser misericordiosos? Mostrar misericordia ¿Por qué debiéramos nosotros ser como estos vasos de misericordia? Y yo quiero mencionar algunas razones que deben de motivarnos A poner en práctica la misericordia Así como Dios ha sido misericordioso con nosotros Porque mire hay algunas razones significativas En primer lugar es un mandato que Dios nos ha dado Usted y yo debemos ser vasos de misericordia Usted y yo debemos practicar la misericordia en primer lugar Porque Dios nos ha dado aleluya el mandato Aleluya de hacer misericordia de ser misericordiosos Lucas capítulo 6 verso 36 dice Sed pues misericordiosos como también vuestro padre es misericordioso Y si vamos a la primera carta de Pedro capítulo 3 versículo 8 Pedro dice sed todos de un mismo sentir Compasivos amándonos fraternalmente Misericordiosos y amigables Y Pablo está conectado con esta misma idea Porque lo dice en Efesios capítulo 4 verso 32 Antes sed benignos unos con otros misericordiosos Perdonándonos unos a otros Entonces yo debo de ser misericordioso en primer lugar Porque Dios así me lo está ordenando Pero también hay otra razón Es que Dios ha sido misericordioso con nosotros Dios ha sido misericordioso conmigo Amén Dios aleluya es misericordioso Amén en primer antes de me brinque uno Dios es misericordioso amén Dios, Dios su naturaleza es misericordia Él es, Él es, Él es misericordioso por naturaleza Él no es su esfuerza en mostrar misericordia Usted y yo nos esforzamos, luchamos, batallamos Para, para poder expresar aleluya Esta actitud pero Dios no se esfuerza Él es misericordioso por naturaleza Cuántos han experimentado la misericordia del Señor Y han sido sorprendidos aleluya Por la mano misericordiosa del Señor Aleluya usted dice yo no me lo merezco Pero Dios aleluya ha sido bueno y misericordioso Con nosotros y esa es la tercera razón Dios ha sido misericordioso con nosotros ¿Por qué? porque Él es misericordioso Y Él ha mostrado esa misericordia en nuestras vidas Tito capítulo 3 verso 5 dice Él nos salvó no por las acciones justas Que nosotros habíamos hecho Sino por su misericordia Entonces tenemos hasta ahora tres razones En primer lugar Dios lo ordena En segundo lugar Él es misericordioso Como lo dice el Salmo capítulo 100 Capítulo 103 versículo 8 Pero también Dios ha sido misericordioso Con nosotros otra razón es que yo mismo Necesito la misericordia de Dios Y no me refiero aleluya solamente en el ahora Sino también en el mañana Yo voy a necesitar de la misericordia del Señor Y yo no puedo esperar recibir algo Que yo no estoy dispuesto a dar Amén Mire lo que dice Santiago 2 13 No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros Pero si ustedes han sido compasivos Dios será misericordioso con ustedes Cuando los juzgue Entonces yo debo de saber Aleluya que cuando yo puedo ser misericordioso Aleluya debo de cumplir con la expectativa de lo que Dios espera en mi vida Porque en algún momento yo también necesitaré de misericordia Pero hay otra razón también Y es el hecho de que practicar la misericordia nos hace feliz ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser llamado bienaventurado? Practique la misericordia Porque la Biblia nos dice en Mateo capítulo 5 versículo 7 Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia La palabra bienaventurado quiere decir Tres veces feliz Una persona que es misericordiosa Experimenta una felicidad tan grande Aleluya porque así lo declara la palabra del Señor Y por último Aleluya la última razón por la cual Yo debiera ser un vaso de misericordia Es que Aleluya el ser misericordioso Es evidencia de una vida sabia y bien invertida Una persona que sabe que sabe actuar con misericordia Que es compasivo Aleluya hacia las personas Lo que está haciendo es siendo una persona sabia Una vida sabia y bien invertida Santiago capítulo 3 verso 17 dice La sabiduría que proviene del cielo Ante todo es pura También ama la paz Siempre es amable Está dispuesta a ceder ante los demás Pero escuche lo que sigue diciendo Está llena de compasión Y de fruto de buenas acciones Una persona que es misericordioso Está expresando sabiduría No del hombre Sabiduría no terrenal Sino una sabiduría Que viene del cielo Por todas estas razones Todo cristiano debiera ser Una vasija de misericordia Pablo nos anima y nos dice en Gálatas 6 9 Así que no nos cansemos de hacer el bien Y esto y esto Aleluya Involucra la misericordia Amén No nos cansemos Permítame leerlo de esta manera No nos cansemos de hacer misericordia No nos cansemos de poner en práctica La misericordia Porque a su debido tiempo Cosecharemos numerosas bendiciones Si no nos damos por vencidos Así que hay suficientes razones Por las cuales usted y yo Como hijos de Dios Debemos poner en práctica El ser misericordioso Pero cuáles son las características De un vaso de misericordia Vaya conmigo por favor El primer punto La primera característica Es que los vasos de misericordia No viven su fe en secreto Amén Un vaso de misericordia Aleluya No vive encubierto Amén Su fe no está encubierta No es una fe secreta Amén No es una fe que pase por desapercibida Un vaso de misericordia Vive su fe Aleluya Exponiéndola a los demás Es una fe que se expresa Al público Es una fe pública Amén Así como los vasos De misericordia Eran puestos en las plazas En los mercados En la entrada y salía de las ciudades Para que la gente los identificara No eran vasos que se escondían No eran vasos que se guardaban En los secretos Eran vasos expuestos al público Aleluya Por eso Entendemos Aleluya Esta primera característica Como Aleluya No viven Su fe En los secretos Su fe Está a la vista De todos Pablo lo explica De esta manera Cuando vamos a 2 Corintios En el capítulo 3 Versículo 2 y 3 Dice Pablo Nuestras cartas Sois vosotros Escritas en nuestros corazones Conocidas y leídas Por todos los hombres Note esto Conocidas y leídas Por todos los hombres En otras palabras Está hablando De cartas abiertas Como dice otra versión Son cartas abiertas Cartas públicas Cartas que no tienen sello Cartas que no están cerradas En su sobre Cualquiera puede tomar Esas cartas Imagínese que Alguien tomara la carta O el padre de su novia Cuando su esposa Era su novia De pronto usted le mandaba Una carta Y que el padre La interceptara Amén Cómo se sentiría usted Verdad Y que le hable de amor A su hija O yo no sé Pero una carta Hermanos Que está dirigida A una persona No la puede abrir Nadie más Más que Quien lleva El nombre Ahí a quien va dirigido Porque es ilegal Abrir un correo Que no nos corresponde Pues Pablo dice Ustedes no son Cartas secretas Ustedes son cartas Abiertas Al público Cuantos alaban A Dios por ello Amén Somos vasos De misericordia Aleluya Dios nos ha puesto Estratégicamente Aleluya Para dar A conocer Aleluya La misericordia Del Señor Que se ha derramado Para nuestras vidas Y la fe Que profesamos No es una fe Encubierta No es una fe Que pase Por desapercibida Es una fe Pública Que todos Pueden constatar Den un aplauso Fuerte A nuestro Dios En otras palabras Pablo dice Ustedes son Un testimonio Al mundo De lo que Dios Ha hecho Con ustedes Y cuando la gente Lo lee Y cuando la gente Lo lee Cuando la gente Lee Lo que se ha escrito En nuestros corazones Aleluya La gente Puede leer Que nuestras vidas Han sido redimidas Por la sangre Del Cordero Del Señor Amén Las cartas abiertas De las cuales Pablo se refiere Son aleluya Personas que han sido Perdonados Que han sido Sanados Que han sido Restaurados Aleluya Que han sido Aleluya Alcanzados Por la gracia Inmensurable Del Señor Y cuando la gente Lo ve La gente lee En el corazón De esas personas Aleluya Frases como Perdonado Frases como Aleluya He sido Alcanzado Por la gracia Del Señor He sido Salvo Aleluya He recibido El favor Del Señor He sido Sanado Son cartas Abiertas Son cartas Abiertas Al público Porque dan Testimonio De la misericordia De un Dios Vivo De un Dios Bueno De un Dios Verdadero Aleluya Somos Vasos De misericordia Aleluya La gente Puede leer O debe leer Con claridad Lo que Cristo Ha hecho En nuestras Vidas No permita Que las circunstancias Y las dificultades De la vida De pronto Aleluya Hagan de nuestro Mensaje Un mensaje Ambiguo Aleluya No tan claro Aleluya No podemos Permitir Aleluya Que en nuestras Cartas Que en nuestro Corazón Se lea Algo Aleluya Que no Agrada al Señor Y que no Da testimonio De la obra Maravillosa Que Cristo Ha hecho Por nosotros En la cruz Del Calvario Debemos Aleluya De mantener Nuestro corazón En una conexión Directa Con el Padre Para mostrar La luz De Cristo A través De nuestras vidas Dijo el Señor Jesucristo Aleluya Así alumbre Vuestra luz Delante De los hombres Para que vean Vuestras buenas Obras Y entonces Glorifiquen A vuestro Padre Que está En el cielo Cuantos Cuantos Están dispuestos A hacer Esos vasos De misericordia Que den a conocer La fe En Cristo Jesús Que la gente Puede identificar A Cristo En nuestras vidas Yo les he platicado La historia De 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 aquella Niña Que estaba ciega Y que vendía Unas pocas De manzanas A las afueras A las afueras De 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 un aeropuerto Y De pronto En una oficina Se escuchó Estaban en una junta Cuando de pronto Les hacen saber Que todos los que Estaban ahí Tenían que ir A cerrar Una Una situación De negocios Aleluya De la empresa Y tenían que tomar El vuelo Eran puros Pura gente importante De una empresa Y entonces Estaban Estaban en junta Les dicen Tienen que salir Ya Llamaron a sus secretarios A sus asistentes Para que les buscaran Un vuelo rápido Para Para montarse En el avión Y volar Hasta donde Tenían que llegar Así que Mientras ellos Se preparaban Y salían corriendo Para el aeropuerto Para tomar el primer Vuelo posible Aleluya Sus asistentes Les conseguían Sus boletos Y entonces En la carrera Donde ellos llegaron Al aeropuerto No se dieron cuenta Que en eso En eso Donde ellos Iban corriendo No se dieron cuenta De la mesa Ahí Improvisada Donde estaba Aquella niña ciega Vendiendo sus manzanas En la entrada Aleluya Del corredor Así que pasaron Corriendo Y tumbaron Esa mesa Le tumbaron Todas las manzanas A la niña La niña No sabía Que estaba pasando Solamente Escuchó el ruido De aquella mesa Que se cayó No sabía Donde estaban Sus manzanas Y aquel grupo De hombres Siguieron corriendo Hasta que uno De ellos De pronto Reaccionó Uno de ellos De pronto Reaccionó Y se volteó Y vio Lo que habían hecho Y entonces Corrió a donde Estaba Y quiso ayudarla Pero se daba cuenta Que si no seguía Perdía su vuelo Y entonces Le dijo Hija Yo no puedo Ayudarte En este momento Para levantar Tu mesa Y tus manzanas Pero mira Te voy a dejar Este billete Esto es mucho más De lo que pudieras Tú haber ganado Vendiendo Todas tus manzanas Lo sorprendente De esta historia Es que aquella niña Que no miraba Y que escuchó Todo lo que este buen Hombre había hecho Para con ella Lo sorprendente De esta historia Es que esta niña Cuando aquel hombre Terminó de hablar Aquella niña Le preguntó Pero antes de que Se vaya Dígame usted Cuál es su nombre Es acaso usted Jesús Nuestras acciones Nuestras acciones Iglesia Aleluya Nuestras acciones Amada iglesia Están hablando De Jesús Están dando Testimonio De lo que Cristo Hizo por nosotros De lo que Jesús Nos ha dado La Biblia dice Que debemos Dar de gracia Lo que un día De gracia Usted y yo Hemos recibido No es que yo Lo logré Yo no alcancé Aleluya No es que yo Pude Simplemente Por la gran Misericordia Que Dios Ha tenido Conmigo No es que yo Es que ahora Todavía estoy De pie Den un aplauso Fuerte al Señor Somos cartas De Dios Enviados Al mundo Con un mensaje Un mensaje Un mensaje De salvación Un mensaje De reconciliación Un mensaje De consuelo De poder Transformador De lo que Dios Puede hacer En la vida De las personas Así que Hay que tener cuidado Con la manera En que nosotros Vivimos Porque tu vida Es una carta Abierta Amén Hay que tener cuidado El cómo vivimos Es importante Porque quizás Seas tú La única Biblia Que algunos Le harán En su vida Quizás seas tú El único La única Biblia De lo que la gente Pueda leer Que la gente Pueda leer Así que Hay que tener cuidado Cómo vivimos Segundo Segunda característica Además de que Los vasos de misericordia No viven Su fe En lo secreto También Los vasos De misericordia Continuamente Estaban Llenándose Están Llenándose De Dios Aplicándolo A nuestra vida Continuamente Están Llenándose De Dios Continuamente Había que estar Llenando Los vasos De Misericordia Porque la verdad Es que Un vaso Por más Bonito que sea De que sirve Si está vacío Amén De que sirve Un vaso Vacío Un vaso Vacío No tiene Nada Que ofrecer Pero un vaso En las manos De Dios Siempre tendrá Algo Que compartir De ahí que Pablo dice Que somos Vasos De misericordia Amén Dios Nos ha Tomado Nos ha dado Forma Para que nosotros Seamos Esos vasos Útiles Esos vasos Que sean capaces De ofrecer Y de compartir Al mundo Lo que el mundo Mismo No puede Ofrecerles A ellos Un vaso De misericordia Continuamente Tiene que estarse Llenando De Dios Aquí quiero mencionar Algo importante Si tú no te estás Llenando de Dios De algo más Se está llenando Tu vaso Si tú no te estás Llenando del Señor De algo más Tu vaso Se estará llenando Pero mire lo que dice Pablo en segunda Corintios capítulo Cuatro versículo Siete Pero tenemos Dice este tesoro En vasijas De barro Para que se vea Que tan sublime Poder viene De Dios Y no De nosotros Los vasos De misericordia Tienen un gran Tesoro Dentro Amén Están llenos De un gran Tesoro Amén Mientras que un vaso Vacío No puede ofrecer Absolutamente Nada Un vaso De misericordia Siempre tendrá Algo que ofrecer Que compartir Y nosotros Como vaso De misericordia Aleluya Dios Ha puesto Un gran Tesoro En nosotros Un gran Tesoro En nuestras Vidas Y es un Es una maravillosa Expresión Del poder Del Señor Porque ese poder No proviene De nosotros Ese poder No es algo Que nosotros Produzcamos Por nosotros Mismos Es un poder Dice Pablo Que viene De Dios Es un poder Que viene De Dios Por ello Los vasos De misericordia Aleluya Continuamente Tienen que Estarse llenando Tienen que Estarse llenando ¿Por qué? Porque no es algo Que producimos Nosotros Es algo Que proviene Del Señor Aleluya Cuando tú Eres un vaso De misericordia En las manos De Dios Nunca Estarás Vacío Siempre Estarás Siendo Llenado Por las Dádivas Del Señor Por la presencia Del Señor Por los favores Y las bondades Del Señor Mire lo que dice La escritura Hablando Jesús En San Juan Capítulo 7 Versículo 38 El que cree en mí Como dice la escritura De su interior Correrán Ríos De agua Viva Amén De su interior Del interior Y hay que notar Bien esta expresión De Cristo Porque cuando Él habla De esa agua Dentro de nosotros Habla No de una agua Que se ha estancado Amén No es una agua Que llega a nosotros Para estancarse Él está hablando De una agua corriente De una agua Que está fluyendo De una agua Que continuamente Está en movimiento Amén Que está en movimiento Que está continuamente Aleluya Fluyendo Y esto es muy importante Porque un agua Que se estanca Es un agua Que pronto Comienza a echarse A perder Es un agua Aleluya Que empieza A perder vitalidad Y empieza a oler Aleluya Mal Porque 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 esa agua Comienza a pudrirse Esa agua Comienza a contaminarse Con bacterias Esa agua No es apta Para tomar Esa agua No es apta Aleluya Para dar a tomar A nadie más Esa agua No sirve De nada Es un agua Que se echa A perder Pero Cristo dice Aleluya El que cree En mí Como dice La escritura De su interior Correrán Van a fluir Ríos De agua Viva No le da un aplauso Al Señor Por ello En esta noche Hay una corriente De agua Que fluye En el interior De aquellos vasos Que continuamente Están dispuestos A compartir Que continuamente Están dispuestos A extender Sus manos Amén A prestar Su hombro Si A donar Su tiempo A mostrar Servicio A ser pacientes Con aquellos Que de pronto Hermanos Tú estás sintiendo Que te están volando La cabeza ¿A poco No le ha pasado Que de pronto Hay gente En derredor Que le están Robando La paciencia Le están Colmando La paciencia Y usted dice Basta con algo Más para explotar Pero el Señor Dice Entiende Tú tienes Que ser Compasivo Aún con aquellos Que te están Acabando Con tu paciencia Oiga Se escucha bien Pero no tan fácil ¿Verdad? Pues sabe Cómo Cómo se vuelve Más fácil Cuando fluimos En las aguas De vida Que Cristo Ha traído A nuestros corazones Cuando nos estamos Llenando Cuando estamos Nosotros Aleluya Disponiendo Nuestro corazón Para llenarnos Del Señor Aleluya ¿Sabe por qué? Porque no podemos Dar lo que no tenemos No usted no puede Ofrecer algo Que usted no tiene Usted no puede Compartir algo Que usted Aleluya Simplemente No tiene Pero el Señor Está dispuesto A llenar Nuestros corazones Siempre ¿Cuántos dicen Amén? Dios está dispuesto A llenar Tu corazón Cuando tú Estás dispuesto A abrirlo Para que el Señor Venga Y sacie Para que venga Aleluya Y fluya En tu corazón La Biblia Dice en Jeremías 29 Versículo 13 Y me buscaréis Y me hallaréis Porque me buscaréis De todo Vuestro Corazón Si tú quieres Se lleno Si tú quieres Llenar tu corazón Aleluya De esa agua Si tú quieres Fluir En el mover De las aguas Aleluya Que vienen Del cielo Aleluya Tú necesitas Buscar al Señor Con todo Tu corazón Y Dios No está oculto Dios no se esconde De nadie Dice el Señor Si me buscas De corazón Tú me vas A encontrar Hay que tomar Tiempo Para buscar Al Señor Hay que tomar Tiempo Para 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 llenarnos Del Señor Y estar en su casa Es un buen momento Para 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 llenarnos De la presencia Del Señor Y un vaso De 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 Misericordia Continuamente Se está Llenando De Dios Y por último La tercera Característica Es que Un vaso De honra También están Llenos De amor Y compasión Un vaso De misericordia Siempre Buscará El bien Del otro Romano 9 23 Nos dice A través De los vasos De misericordia El Señor Da a conocer Las riquezas De su gloria Sabe Que hay tantas Personas En derredor Nuestro Que están Agonizando Espiritualmente Están En la misma Condición En la que Se encontraba El hombre Aquel Que descendía De Jerusalén A Jericó En aquella Narración De Lucas Capítulo 10 Cuando Jesús Habla cerca De la parábola Del buen Samaritano Hay personas Que agonizan Porque el mundo Los ha golpeado Porque el mundo Aleluya Los ha maltratado Desesperadamente Buscan saciar Su hambre Y su sed En el corazón Pero no tienen Aleluya La forma De hacerlo Pero el Señor Aleluya Quiere usar Vasos De misericordia Dios quiere Usar A su iglesia Aleluya Estratégicamente Para que A donde quiera Que vayamos En donde quiera Que nos encontremos Podamos Ofrecer Aleluya Aquello Que el Señor Ha dado A nuestros Corazones Los vasos De misericordia Están llenos De amor Y están llenos De compasión La pregunta es Que nos falta A nosotros Iglesia Que nos falta A nosotros Mire Podemos llegar A ser Esa clase De vasos Como el levita Y el sacerdote De la parábola Del buen Samaritano Podemos llegar A ser esa clase De vasos Como lo fueron El levita Y el sacerdote Sacerdote Que por fuera Ellos parecían Tener todo Para funcionar Como se esperaba Parecían Tener todas Las calificaciones Para mostrar La misericordia Del Señor Pero al final La Biblia Dice que no hicieron Absolutamente Nada ¿Por qué? Porque levita Siendo Un ministro Del altar Siendo 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 Un servidor Del atrio Del Señor De la casa De Dios Porque un sacerdote Aleluya Con toda Con todo Su Su Recurso Ministerial Con Con su Servicio Espiritual No fue Capaz De hacer Absolutamente Nada Por aquel Hombre que agonizaba La orilla del camino De hecho La Biblia dice Yo lo mencionaba Esta semana El domingo Pasado Mencionaba Que la Biblia dice Que cuando el sacerdote Vio Amén Al hombre Que estaba Ahí junto Al camino Decidió Hacerse A un lado Amén Como cuando Usted ve Que Que es necesario Pasarse A la acera Continua A la otra Acera del camino Porque quieres Evitar No sé A lo mejor Hay perros Allá O hay algo Que tú dices Yo tengo que Moverme Para el otro lado Aquel hombre Vio algo Ahí Que no Era muy Atractivo Que no Se podía Detener No estaba Dispuesto A detenerse Así que dice La Biblia Que se fue Aleluya Al otro Lado Del camino Porque Porque decidió Simplemente No hacer Nada La pregunta Es porque No fueron Capaces Los Levita Y el sacerdote De ayudar A este Hombre Sabe Porque La respuesta Es sencilla No había Nada En ellos Para dar Porque estaban Vacíos Por fuera Se miraban Calificados Por fuera Se miraban Aleluya Con todas Las credenciales Por fuera Parecía Que tenían Todo Para funcionar En el papel Aleluya Que se esperaba Sin embargo Por dentro Estaban Vacíos Por dentro Estaban Secos Por dentro No tenían Absolutamente Nada Para dar Pero a diferencia De esa clase De vasos Para fortuna De aquel hombre Que agonizaba La Biblia Nos habla De un buen Samaritano Y si usted Le el versículo 33 De Lucas Capítulo 10 Encontrará Que dice La Biblia Lo describe De esta manera Entonces Pasó Un Samaritano Despreciado Que le hace Pensar Esto Al que Menos Esperaba Del que Menos Esperaba De que A la mejor Aleluya Por fuera No se miraba Como Como Quien Podiera Haber Hecho Algo Por un Hombre Por un Semejante Y por Alguien Que Era Contrario A su Religión Contrario A su A su Cultura A su Raza Del que Menos Esperaba Amén La Biblia Dice que Se detuvo Se bajó De su Caballo Y aquel Hombre Moribundo Encontró El auxilio En aquel Vaso De misericordia Que Estuvo Dispuesto A ser Lo que Su Corazón A dar Lo que Su Corazón Tenía Para Dar La Pregunta Es Que Es Lo que Hay Dentro De Nuestro Corazón Porque Lo que Nos define No es Como Nos vemos Por Fuera Lo que Nos define No es Como Nos vemos Por Fuera Sino Lo que Tenemos Dentro Tenemos Que Reconocer Que Es Lo que Nos Falta Que Es Lo que Hay Dentro De Nuestras Vidas En Cierta Ocasión Pedro Y Juan Subían Y Llegaron Al Templo Y La Biblia Dice Que Cuando Ellos Entraban Por La Puerta Un Hombre Que Estaba Necesitado Él Estaba Paralítico Y Cuando Vio A Pedro Y A Juan Llegar Dice La Biblia Que Les Extendió La Mano Y Les Pidió Alguna Limosna Usted Lo puede Corroborar En Hechos Capítulo 3 Y La Biblia Dice Que Cuando Juan Y Pedro Vieron Aquel Hombre Pidiéndoles Dinero Juan Y Pedro Le Respondieron Al Hombre Mira No Tenemos Oro No Tenemos Plata Pero Hay Algo Que Tenemos Hay Algo Que Hay En Nosotros Dios 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 Puesto Un Poder Maravilloso En Su Iglesia Dios Ha Puesto Un Poder Sobrenatural Sobre Tienes 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 Abrir Aleluya Tu corazón Para Compartir Le dijo Le dijeron Pedro y Juan No tenemos Oro No tenemos Plata Pero 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 lo Que Tengo Te Doy En El Nombre De Jesucristo De Nazaret Levántate Y La Biblia Dice Que Aquel Hombre Se Puso De Pie Se Le Afirmaron Los Tobillos Sus Rodillas Gracias Esos Vasos De Misericordia Gracias A Esos Vasos De Misericordia Que Estuvieron Dispuestos A Compartir Aleluya El Amor Del Señor Y La Misericordia De Dios Sobre Este Hombre Necesitado Póngase De pie Conmigo Por Favor En Esta Hora Este Hombre Era El Despreciado El Señalado No Se Esperaba De Él Ninguna Acción Correcta Mucho Menos Que Hiciera Misericordia Pero Mire Lo Que Dice La Escritura Entonces Pasó Un Samaritano Despreciado Cuando Vio Al Hombre Sintió Compasión Por Él Otra Versión Como La Reina Valera Del 60 Dice Fue Movido A Misericordia Fue Misericordia Dios Quiere Que Nosotros Seamos Vasijas De Misericordia Que Tú Y Yo Podamos Ser Esas Vasijas De Misericordia Que Tanto Se Necesitan En Nuestra Ciudad Que Tanto Se Necesitan En Nuestras Comunidades Que Tanto Se Necesitan En Estos Tiempos Tan Peligrosos Tan Llenos De Confusión Dios Sigue Buscando Vasijas Dios Sigue Buscando Vasijas Vasijas Que Estén Dispuestas Vasijas Que Estén Dispuestas A Estar Sobre La Rueda En El Torno En Las Manos Del Alfarero Porque Si Bien Es Cierto Que El Edite Y El Sacerdote No Hicieron Lo Que Se Esperaba De Ellos Nuestro Dios Es Un Dios Tan Misericordioso Que Cuando Me Pongo A Pensar En Aquella Ilustración Que Jeremia Nos Cuenta Cuando Dice Que Llegó A Casa Del Alfarero Él No Vio Una Vasija Hecha A La Perfección Dice Que Las Vasijas Se Echó A Perder Sobre La Rueda Pero Que Fue Lo Que Hizo El Alfarero La Votó La Aventó Por Allá La Rumbó No La Biblia Dice Que La Quebró La Rompió Para Hacerla De Nuevo Así Que Yo No Sé Si Eres El Buen Samaritano Yo No Sé Si Eres El Sacerdote O Te Asemejas Más A Un Levita Pero Lo Que Si Te Quiero Decir Es Que El Señor Es El Alfarero Y Él Quiere Y Busca Vasijas Dispuestas A Estar Sobre La Rueda No Veas Tus Imperfecciones No Veas Tus Limitaciones Y No Permitas Aleluya Que Estas Te Impidan Ser Esa Vasija Que El Señor Quiere Mostrar Al Mundo Quiere Mostrar En Su Familia Quiere Mostrar En Tu Trabajo Aleluya Por La Cual Aleluya Mostrar Le Al Mundo La Misericordia Del Señor Dios Sigue Buscando Vasijas Seremos Nosotros Vasijas En Las Manos Del Señor Hay Un Milagro Que Sucede En El Segundo Libro De Reyes Capítulo Cuatro Cuando Una Mujer Llega Desesperada Porque Los Acredores Vinieron Por Sus Hijos Para Llevárselos Para Cobrar Una Vieja Deuda De Su Esposo Que Había Muerto Y Cuando Llega Con Eliseo Le Dices Señor Necesito Que Me Ayude ¿Qué Puedo Hacer Contigo Que Quieres Que Yo Haga Dime Que Es Lo Que Hay En Tu Casa Y La Mujer Dice Señor Solamente Tengo Una Vasija Con Un Poco De Aceite Y Entonces Eliseo Le Dice Ve Y Manda A Buscar Más Vasijas Porque En Tanto Que Haya Vasijas El Milagro Lo Que Dios Quiera Hacer Para Lo Que Dios Quiera Hacer En Tu Vida Para Lo Que Dios Quiera Hacer A Través De Tu Vida El Señor Todo Lo Que Necesita Es Una Vasija Dispuesta Alguien Lo Cree En Esta Hora Lo Que Dios Quiera Hacer Contigo Todo Lo Que Necesita El Señor Es Una Vasija Que Esté Dispuesta Él Está Buscando Vasijas Dispuestas En Esta Noche Habrá Alguien En Esta Noche Que Le Quiera Decir Al Señor Señor Yo Quiero Ser Esa Vasija Si Tienes Que Romperme Si Tienes Que Quebrarme Si Tienes Que Aplastarme Como Dice La Escritura Aleluya Que Hizo El Alfarero Con Aquella Vasija Que Se Echó A Perder Señor Hazlo Pero No Permitas Que Deje De Ser Es Instrumento Que Tú Quieres Usar Para Mostrar Tu Gloria Aleluya Aquellos Que Lo Necesitan Cuantos Están Dispuestos A Decirle Esto Al Señor Deje 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 ¡Suscríbete!